Luces al escenario por favor en esta noche de viernes ¿A dónde está la gente fiestera que todavía tiene aguante? Que levante las manos bien arriba, arriba, arriba Llega el momento de presentar a una de las voces femeninas de la movida tropical Por primera vez en este escenario presentamos el show en vivo de Camila Mercado Como una flor Como dice Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, tienes lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Que ves a alguien más Que la verdad Como una flor Con tanto amor Me dicen tú Que me ha llegado Me han hecho Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sigue Los hinchas de boca esta noche ¿A dónde están, muchachos? Y los hinchas de ríder Ay, hinchas de ríder Tampoco Si a tu corazón Si a tu corazón Yo te voy Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tus pies Y si a tu corazón Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón Ay, no De seguir viviendo Sin tu amor Y hoy enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No No queda más que el viento No queda más que el viento Gozará con mi apati Y hoy Y hoy le decimos Y hoy Y hoy te vas Que no vuelva a ser ¡Oh, caracumbia! Él te despertará Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama Que no escribiera canciones Inspiradas en nuestro amor Y entre calandos de flores Dirá la primavera chocó Yo contigo hice el mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que lo cantamos fuerte ¡Ve! ¡Ve! Y hoy te vas ¡Ve! 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 Pero sé que por algo Me hace recordar Que no estás con él Me hace comparar Lo que usa el mejor Fue diferente y nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar Yo creo ser mejor Fue diferente y nada más ¡Gózalo papi! ¡Ve! 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 Esta canción Muy buenas noches Primero Mi nombre es Camila Mercado Soy nueva Soy cordobesa Tengo 19 años Me presento Espero que de corazón Les guste mi show Esta noche Para mí es un placer Hoy estar pensando Este gran escenario Esta canción Es una canción mía Se titula Al piste perdiste Y se la vamos a dedicar A ese hijo de mil Que se fue con otra Y ahora quiere volver ¿Podés creer? Pero le vamos a decir así en la cara Fuiste Conmigo en piste Perdiste Con vos no vuelvo ni al chiste Te lo repito en la cara Puse y no lo entendiste Conmigo en piste Conmigo en piste Vuelve el perro arrepentido Con el corazón partido Porque aquella te abandonó Le pregunta a mis amigos Si hay alguien más conmigo Les inventa que siempre me amó Uno nunca sabe lo que quiere Hasta que no pierde como vos a mí Fuiste, conmigo al piste perdiste Con vos no vuelvo ni al chiste Te lo repito a la cara Por si no lo entendiste Fuiste, conmigo al piste perdiste Con vos no vuelvo ni al chiste Te lo repito a la cara Por si no lo entendiste Doce, 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 do Ahora sí, le vamos a cantar a ese ex Pero que no se merece ni una sola lágrima nuestra Dice así Contigo nos días de plato, me da más calor Por ti me olvidé del pasado y no fue tu rincón Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía ¿A qué si te creo? Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Uno dijo que nadie me lo hará como él ¿A qué le digo que no? Si no, no sé mejor Pero ahora me llegó uno mejor Para el tóxico, para la tóxica que te revisa el celular Para el que te revisa los chats, los seguidores Te cantamos Lo que nos sirve, que nos torde Te metiste a un gol por torpe Te quedó grande este torpe Ya no estoy en parte de mí, te enamoré Vente Sin visa ni pase a por ti Más de tu falso amor de vacaciones Y pa' la mierda y nunca pueda Que todo se te denueva No, de lo que le hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta vos de celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va a hacer Ahí conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ya déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con ese amor secreto No te quiero morir sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu bien amor Ay, amiga, yo me siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor puraz que crece como el fuego Y si creo que antes de ser estaba amado Ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz 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 ¿Sabes qué? Solo te pido Para mi querido amigo Mario Luis Ya nos lo he estado compartiendo varias canciones con él Mi amor Mi amor Yo pienso que no han sido tan inútiles las noches que te vi Te marchas y que yo intento discutir como las adecidas Yo sé, al menos que no te solo esta noche Prometo no tocar, te estás segura Hay veces que me voy sintiendo sola Porque conozco esa sonrisa tan repetida Esa sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso no debes hacerme la dura Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué fallamos Recuerda que también a ti te he perdonado Ven, cambio tú, que si no siento, no te quiero Y te llevas con nuestra historia entre tus ojos Yo hubiera sido antes No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdas de todas las veces que te hice niño Y todavía no existe Y olvides tu sonrisa y borra de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te das ¿Cuándo más te quería? ¿Cuándo más te quería? ¿Cuándo más te quería? ¿Cuándo más te hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Si me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste No hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no me interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta gozura? Si con tanta ternura te hubieras ido antes Así ya no tendría estas ganas de rocarte Lo que nunca nos vamos a casar con las palmas arriba Me grito de la moquera, ¿cuándo más te haces? ¡Jola, llola, 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 salga, maldito! ¡Cócalo, pichón! ¡Eso es tú! ¡Ja! 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 Los hinchas de Cerro Porteño Y los hinchas de Olímpia La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ay, bonito Y un poco mentiroso Sigue la cumbia Y yo quiero Tómanos solteros con las palmas arriba Tómanos solteros con las palmas arriba Y sos casado A tu casa Ya la come con el sol Hay que movernos bien Pero mire que llegó La vueltita, la vueltita, la vueltita 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 Si ando algo que me mueve Rito, riremos sin igual Donde todos sus parejas Y todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Hey, 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 hey Baila ¿Qué pasó? Se cortó, boludo Baila esta cumbia Rito, ritmo sin igual Donde todos sus parejas Y todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Hey, 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 hey Para gozarlo Bueno, 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 bueno Tócalo Rompa, Luis Rompa, rompa, rompa Tonichima Y estamos Muchas gracias A donde están los aplausos Esta noche para Camila y toda la banda Un placer, Eugenio, gracias Es un placer tenerte en este escenario por primera vez Con todos tus éxitos Señoras y señores La dejamos ir, ¿sí o no? Una más Y no jodemos más ¿Qué? Así se despide en esta noche Camila Mercado en vivo Muchas gracias, gracias por el respeto de corazón Por el recibimiento también Así que gracias a toda la gente por el aguante de corazón Para nosotros es un placer hoy Es un placer para nosotros tenerte en esta noche Por primera vez, debutando en este escenario A donde presentamos a los número uno Así se despide Camila Mercado en esta noche ¡Vámonos! En una noche de luna Con el ritmo de esa cumbia Con el calor de tus besos Yo siento en tu cuerpo toda tu dulzura Con esa risa más suave Con esa risa más suave Te adquirizo tus cabezos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Lona, 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 lona Tú sabes que la quiero Lona, lona, lona Yo sin su amor me muero Me muero Por ti, mi amor Chau, chau, chau Chau, gracias Espera hasta la próxima Gracias por el respeto Hasta la próxima Fuerte los aplausos Así pasó el show de Camila Mercado